Vamos a ver que me está dando un algo, eh A ver, que acaban de confirmar Que vienen caballos a los Sims 4 Es que, es que ¿Cómo estáis? Eh, porque yo Atacadita, bueno Toma las riendas, vamos a tomar las riendas De esta situación y tirar pa'lante En todos los sitios Acaban de anunciar, porque es que yo Acabo de desgrabar un vídeo, vale, para ahora Pero es que, tengo que cambiar los planes Acaban de anunciar Que, eh Hay un roadmap, un nuevo roadmap Lo han puesto así en Twitter Y pone, tomar las riendas esta temporada Con los Sims, vale, y pone Take the reins, perfecto Junio a septiembre De junio a septiembre, o sea que Antes de septiembre ya tenemos aquí caballos Vale, vamos a ver que nos cuentan A routine tooting expansion Vale, pues una expansión de caballos To bold kids No sé a que se refieren con estos Dos kits en negrita Pero, bueno, veremos que nos quieren decir Luego, behind the Sims Que tampoco sé qué es Y más En la página oficial de EA Nos dice, toman las riendas este verano Con una expansión Para galopar rumbo a la diversión Dos atrevidos kits Una nueva entrega de behind the Sims Y mucho más Así que, dos kits atrevidos Veremos de qué puede ser Behind the Sims Que veremos también qué es Y galopando rumbo a la diversión Bueno, 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 bueno Yo es que con esto ya Es que me estoy, vaya Es que no voy a decir expresión Pero es que me veo en las bragas del gusto Vaya Nos dice Explora las posibilidades Que toman forma En los amplios espacios abiertos En tierra de nadie Lánzate al lugar intermedio Entre lo moderno y lo tradicional Entre lo independiente y lo comunitario Entre lo caótico y lo íntegro Entre controlar y desmelenarte Es el momento justo anterior A cuando la tensión se desborda Y se genera acción Desafía las expectativas Toma una senda inexplorada Y libérate Bueno, todo muy idílico La verdad En este texto, ¿eh? Alguien lo ha gozado Escribiendo este copy Y después aquí En Sims Community Tenemos las primeras pantallas De este juego Y esto yo Sí que sí Es de los Sims 4, ¿vale? Yo esto confío plenamente En que sean los Sims 4 Aquí tendríamos La portada del DLC Y aquí Unos caballos Que estamos viendo ya Varias razas Tenemos una palosa por aquí Tenemos aquí un caballo Pues más de tiro Más grande Te parece un frisón Pero no lo sé Bueno, no os voy a liar Con razas de caballos Pero estoy contenta Y luego tenemos también Las ovejas Que la están esquilando Tenemos una cabra Aquí no sé que están haciendo Unas bebidas Pero no sé muy bien De qué será Se ha cagado el caballo aquí Tenemos el establo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y el niño vestido De cowboy Es que de verdad Vamos a leer Que nos cuentan Este mundo nuevo De la expansión Contará con caballos Ranchos Ovejas Y otros animales Del rancho Esto si lo unimos A los animales De vida en el pueblo O vida en el campo Te mueres ya Vamos a ver la descripción Del rancho de caballos Trabaja duro Y diviértete Con tus amigos Animales Y tu propia Extensión de tierra En los Sims 4 Rancho de caballos Cría Entrena Y forma vínculos especiales Con caballos majestuosos Que son miembros Personalizables De tu familia O sea que Además de Los animales Lo que estamos viendo aquí Es que tenemos Extensiones de tierra Donde podremos Cultivar Pero igual se refiere Simplemente A la zona Donde tienes tu rancho También puedes cuidar Mini ovejas Mini cabras O ganarte la vida Vendiendo néctar casero Forja tu propia vida Única en el rancho Y cómpralo Antes del 31 de agosto Para obtener Tal, tal, tal O sea Que si es antes Del 31 de agosto Bueno, no No tiene por qué O sea, no tiene por qué Salir después Del 31 de agosto Simplemente que Antes del 31 Pues tenemos la bonificación Por lo tanto Yo creo que será Pues eso Durante julio-agosto Cuando lo saque Características De este horse ranch Contenido digital De Rockin' Rancher Donde nos dice Trate a tu sim Con un poco De relajación Después de unos dos días De trabajo Con una guitarra Resonadora Un arte de rueda Carretera Una vez de rueda Rústica disponibles Al realizar tu pedido Tal, tal, tal Vale, esto es un poco Lo que nos dan Levántate temprano Mira el gran campo abierto Y ve todo el trabajo Que vale la pena Pasa tus días Manteniendo a tus animales Cosechando hierba De la pradera Recolectando estiércol Para fertilizar tus plantas Haciendo tu propio néctar Para venderlo Todo en el rancho Que tú diseñes Ya sea una cabaña tradicional O un gran granero rojo Esto va a ser fantástico Mira tu rancho Con amigos Animales Labra una vida juntos Tus caballos Tal, bueno Tampoco nos vamos a aburrir Con todo esto Porque es un poco Repetir lo de antes Vale, que podemos tener Cabras, ovejas Invitar a que tus vecinos Vengan a ver lo que son No sé si habrá concurso De caballos Pero si que es verdad Que no están mencionando En ningún lugar El tema de concursar Con el caballo Señores Nos pone que podemos Hacer amigos en el bar Hacer un baile Entrenar en el parque Cuestre Igual esta parte Si que ya empieza De interesarnos Organizar eventos Como comidas Bailes Contratrampeón Para ayudarnos En el rancho Cuando el trabajo Se acumula Y luego la cría De caballos Pone que son parte De la familia Que podemos rescatarlos O comprarlos Que los potros También pueden Nacernos en nuestro rancho Y podemos aprender A montar a los caballos Para entrenarlos Con habilidades de agilidad Y salto Y aquí lo interesante Que los caballos Ingenietes expertos Pueden incluso Ganar premios En el centro encuestre O sea Muy top Esto Antes de pasar A las pantallas Finales Esto es lo que Nos incluye La guitarra Y la rocking chair Si lo compramos Antes del 31 de agosto Mi duda es Si ya está disponible Ahora lo vemos Esta es Una de las pantallas Bueno De las primeras pantallas Que han salido Que hola Puede ser esto Más bonito Por favor Mirad que escultura La gente con los caballos Saltando Me está dando un chungo Que bonito Que bonito Un poco pequeña La pista Pero se acepta Y luego puedes decorar Tu caballo Esto me parece horroroso Por favor No me pongas a un caballo Rojo azul O sea Que feo Pero bueno Para gustos Luego aquí el bar Que bien Pues la ropita Le estáis viendo Todo muy cowboy Pues oye Bien Bien Ok A esta ropa Y después Y después esta Que ya la habíamos visto Y creo que hay una más Esta Que está aquí limpiando Mira la cabrita Uy que bonita Las cuadras Por favor Y esta hueja O cabra No sé que está haciendo Esto es precioso Mirad para dejar la silla Habrá sillas inglesas Porque esta es De western Y de rodeo Para entendernos Y a mi Las vaqueras Y tal No me gustan tanto Me gustan más las inglesas Además para salto Ya miras tú Como la haces con una vaquera Pero bueno Veremos Veremos Si han profundizado Tanto O no En el juego Ya os contaré Ya os contaré A ver lo que saben Los sims de caballos Y nada Este es un pinto Un caballo pinto Vale Para que sepáis Muy bonito Ahora están muy de moda Así que Poco más Os puedo decir Dejadme en comentarios Que opináis De este road map Porque realmente Son dos kits Este pack de expansión Que quiero saber Un poquito más Sobre él Sobre todo del mundo Que no hemos visto nada Porque aquí Pues no se ve Mucha cosa Me imagino que será Esto como El centro de ocio Y luego tu rancho Y mirad este Este arbusto Con forma de herradura Y la verdad Que me imagino Que será un mundo Pequeño Espero que tenga zonas Con las que Poder caminar Con tu caballo Pero Aquí sí que no me espero Gran cosa Vale Bastante Que van a Llegar a sacar El pack de caballos En fin Seguimos hablando Seguimos en contacto Muchas gracias Por ver este vídeo Suscribiros Para no perder Ninguna de las noticias De los sims No sé hablar De la emoción Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego ¡Gracias por ver el video!